Seguramente si sigues alguna cuenta en Twitter o Facebook que esté asociada a los libros, ya sea recomendaciones literarias o quizá algún escritor o escritora, te encontrarás con cierta frecuencia con preguntas como ¿cuál es tu libro favorito?, ¿cuál libro estás leyendo en la actualidad? y cosas por el estilo. Incluso en mi página de Facebook hace algún tiempo hice una actividad en la cual cada día lanzaba una pregunta así de este estilo, evidentemente asociada a los libros que leemos. ¿A qué voy con todo esto? Que una de las preguntas que más me ha gustado hacer desde hace algún tiempo es si alguna vez te has encontrado en un libro a un personaje que te haya hecho enojar. En este caso me gusta referirme a los personajes ficticios, ya que claro que cuando leemos libros históricos es muy fácil encontrarnos con personajes que nos desagradan si es que estamos leyendo sobre alguna parte de la historia que haya sido oscura. Pero, insisto, en cuanto a personajes ficticios, ¿te has encontrado con un personaje o con un hecho que realmente te haya hecho enojar? Pues yo sí. Y es el caso del libro que quiero recomendar en este video. Me refiero a El Vuelo de la Reina. Este es ya el cuarto libro que recomiendo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Hace apenas unos videos recomendé la novela de Perón y ahora vamos con este que se llama El Vuelo de la Reina. Un libro que tuvo tanto éxito que fue galardonado con el premio Alfaguara de novela 2002. Es un libro de muchas pasiones en donde Eloy Martínez nos habla de un personaje llamado GM Camargo, quien es el director de un diario de Buenos Aires. Prácticamente desde las primeras páginas nos enteramos que Camargo está viviendo una tragedia familiar, la cual por ciertas razones no lo aflige del todo. La razón, ustedes tendrán que averiguarla. Camargo, entre otras cosas, está obsesionado con la belleza femenina, algo que también conocemos desde la primera página. Este poderoso director del diario en un momento dado conoce a una talentosa y joven periodista llamada Reina Remis. Por ella empieza a sentir una gran obsesión. Cuando se empieza a dar una relación laboral entre Camargo y Reina empieza la situación intensa del libro. La razón específica de por qué Camargo me hace enojar obviamente no la voy a compartir porque tiene que ver con los momentos clave de la novela. Una de las cosas más impresionantes que tiene este libro es el final. Uno de los mejores finales que escribió Tomás Eloy Martínez y que, entre otras cosas, le da un gran sabor al libro. Y como siempre ocurre cuando hablo de Tomás Eloy Martínez, quiero destacar la forma en la cual nos describe las situaciones, los sentimientos, las emociones de cada uno de los personajes. A Camargo no solamente lo vas a conocer como el director del diario, sino que también irás a su pasado, conocerás su infancia y el porqué de las actitudes y de las decisiones que toma siendo adulto. Y claro que tratándose de gente que trabaja en un diario, se habla de diferentes noticias tanto a nivel internacional como nacional. Así, otra de las cosas importantes que hace Tomás Eloy Martínez en este libro es describirnos la corrupción y la vida política de Argentina durante esta historia. Toma algunos hechos reales, algunos otros ficticios, ya decía yo, no solamente de su país, sino de diferentes partes del mundo. Tienes que conocer a G.M. Camargo, tienes que ver cómo se relaciona con sus subordinados en el diario y claro, todo lo que ocurre con Reina. Un libro, quiero volver a utilizar este adjetivo intenso y de lo más apasionante que leerás alguna vez en tu vida. El Vuelo de la Reina de Tomás Eloy Martínez es uno de los libros que más me han gustado, justamente por la forma en la que te despierta las emociones y los sentimientos. Como siempre, te pido que cuando lo leas, me comentes qué te pareció y si ya lo leíste, también me gustaría conocer tu opinión. Te pido que te suscribas al canal, que des me gusta a este video, si es que así fue y que recomiendes. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.